Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas contra Santos Laguna, horario y donde ver la jornada 3 de la Liga MX. Las rojenegros del Atlas recibían la visita de los guerreros de Santos Laguna este martes 16 de julio en el Estadio Jalisco para disputar el partido de la fecha 3 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, compromiso pactado para iniciar a las 19 horas y el cual podrá seguir a través de la señal de Vicks Premium. Los zorros vienen de empatar 1 a 1 con los Tigres de la OAL en el coloso de la calzada Independencia, resultado positivo para el Atlas, considerando el poderío del club universitario, aunque pobre para la cosecha de puntos, pues apenas suman dos unidades en este arranque de torneo. Por su parte, Santos Laguna viene aún peor, pues los albiverdes suman solo un punto tras empatar ante los Pumas de la UNAM en el TCM. En la jornada 1 perdieron de visita ante los camoteros del Puebla, en total se han enfrentado en 62 partidos, con 27 triunfos de Santos Laguna, 19 empates y 16 victorias de los rojinegros del Atlas. Jugando en el Jalisco, Atlas tiene 9 victorias, 12 empates y 10 derrotas ante los laguneros. Los rojinegros suman 3 partidos sin derrota ante los guerreros, con 2 empates y 1 victoria. Atlas y Santos Laguna se miden frente a frente en la jornada 3. Desde la cancha del Estadio Jalisco, ambos equipos no han arrancado de la mejor manera, después de solo sumar un punto en sus primeros dos partidos de liga. Por ello, están obligados a conseguir los 3 puntos en la cancha del Jalisco, con miras a enderezar su camino. Te dejamos todos los detalles del Atlas contra Santos, así como también el horario y canal para ver el juego completamente en vivo. Primero, ¿cuándo y a qué hora juegan Atlas contra Santos? Este martes 16 de julio, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la cancha del Estadio Jalisco. Cuando el Atlas reciba al conjunto de Santos Laguna, en el marco de la jornada 3 de la apertura 2024, ¿en qué canal será transmitido el Atlas contra Santos Laguna? Desafortunadamente para los aficionados, tanto de Atlas como de Santos Laguna, este partido de la apertura 2024 solo será transmitido a través de Bigs Premium. Ningún otro canal de televisión llevará al Atlas contra Santos, por lo que deberá detener ese servicio de paga para poder disfrutar este partido. ¿Cómo llegan Atlas y Santos Laguna al partido? El cuadro de los rojenegros no pudo pasar del empate 1 a 1 ante los tigres de Bélgico Paunovic. De igual manera, los de la comarca lagunera obtuvieron el mismo resultado ante los pumas de la UNAM. Finalmente, el mediocampista escanterano azul crema y partió al viejo continente hace algunos años. Ahora, el exjugador del América buscará dar un gran torneo en Torreón, pero antes de este nuevo capítulo en su carrera futbolística y en el fútbol mexicano, Naveda dedicó unas emotivas palabras para la afición y la institución que lo vio crecer. Gracias por tantas alegrías, Club América, eternamente agradecido con este club y su afición, expresó Santiago en sus redes sociales, acompañado de una foto con todas sus medallas conseguidas en el Club Azul Crema. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.